Vale chicos, primera partida probando el tomahawk, jugando en personalizada mapa a babilón, me he hecho una clasecita así rápida con dos tomahawks, un sniper y el bate de baseball. Vamos a ver que tal, el tomahawk en principio en este juego no tiene nada de ayuda de tiro, así que de cerca va a ser un poquito más complicado que en otros Call of Duty matar a la gente, pero bueno, habrá que ir soltándose poco a poco. Y veamos que tal, mi primera sensación probándolo ayer en privada así rapidita no fue muy positiva, pero bueno, vamos a probar ahora a ver que tal. Vale, bueno, mucha gente, obvio, boche en recluta, me tendría que haber puesto conmocionadoras por lo menos. Uf, ostras, para ir en recluta señores, ese no es como los reclutas de otros Call of Duty, que eran prácticamente zombies. ¿Eh? ¿Este qué? Venga, a ver si me saco una coaficilla. A ver, en la feed me gusta como se ve el tomahawk. Me gusta mucho la línea que hay al lado, que cuando te haces dos pajas seguidas salen con una línea. Es en plan de que te marca cuando te haces una coafic y cuando no, yo por lo menos lo veo así. Ay, 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 vale, no sé cómo vamos, pero me gustaría también intentar en esta partida una killcam, que seguramente la killcam no salga de... No salga de mejor jugada, ni de coña. Pero oye, quién sabe, igual te haces una cross y el juego lo detecta como que es una muy buena jugada y sí que te lo pones. Eso sería increíble. Así por lo menos ya nos aseguraríamos que si hubiera una killcam, te lo pusiera como mejor jugada. Pero cosa que va a ser imposible. Uf, qué mal ese tomahawk, ¿eh? Vale, otra cosa que me he fijado en este juego, que en principio no tenemos tomahawk a la cabeza. Que en el Cold War, el anterior juego que había tomahawk, sí que podías dar tomahawk en la cabeza. Yo lo prefiero que sea así, sin cabeza y sin historias. Que siempre sea el tomahawk igual en la feed. Y fallamos un aquafit de maravilla. Vale, tenemos que intentar no pasarnos de las bajas que tenemos que hacer. Vale, me he puesto carroñero y no me recoge tomahawk con el carroñero. Un punto negativo, ¿eh? Es un punto muy negativo. No, no, mira, ahora sí que tenía dos. No sé si es porque he recogido el tomahawk de antes o porque me lo ha dado carroñero. Pero vamos, estoy pasando por encima de la gente y no me da carroñero. Vale. Vale, ¿cuánta baja llevamos? Vamos a intentar hacer una cross, a ver si nos sale rapidito. Chicos, a ver si tenemos aún el punto. 7, 98. 97, 98, ¿sabes? Ay, por cierto, no he mirado cómo rebota. Vamos a ver cómo rebota. Vale, igual ahí le he dado y es un sitio en el que rebota mal. Uy, podría haber matado una hierba. Vamos a ver si hacemos algo aquí en el medio, que hay bastante gente. Esos tomahawk sé que caen justo en el medio. Vamos a ver. Ojo, ¿te imaginas que le doy a... Uy. Vale, tenemos bastante ventaja. Voy a intentar esa killcam. Primera partida en la que voy a intentar killcam. Obviamente, jugando contra bots. Pero bueno, oye, quién sabe. Vamos a ver si con la crusecillo seguramente no me salga nada. Y tenga que poner luego un extracto de otra partida haciéndome la cross. Pero bueno, más o menos habéis visto la velocidad que tiene el tomahawk al lanzarlo en este juego. Que no es mala. Que no es mala. Me gusta como se lanza. Es bastante rápido. Ojo, a ver si estoy parado. Ahí, se ha movido. Fíjate dónde va a caer el tomahawk. Ah, no. Pues no lo habría dado de todas formas. Vale, ahora mismo no tenemos hachas. Tenemos que buscar un hacha que no sé dónde coño los he tirado. No sé dónde los he tirado, pero bueno. Me matan y seguimos para bingo. Ah, luego de todas formas iremos a modo cine. Y veremos cómo se ve en el modo cine el tomahawk, ¿vale? Para comentar lo que os estaba comentando antes. Que me molaría hacer una serie, chicos. Y esto seguramente sea un vídeo, así que decídmelo en los comentarios. Ya que no va a haber click on the cross. Una serie en la que igual esté jugando contra todo su duelo por equipo con gente. Y la última baja. Intentar hacer la cross. Y luego cuando salga la cross evidentemente no va a salir de kill cam. Pero podríamos después de hacerla ir a modo cine y grabar lo que es el recorrido de la cross. Como si fuera una kill cam. Y nosotros ya editarlo y ponerlo ahí en rollo kill cam. Que puede quedar bastante guay. Bastante gente en el medio. Vamos a ver. Bastante gente por aquí. Vamos a ver si pillo alguno por el caminito este. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima que no haya caído el otro! ¡Que rebote más feo! ¡Ese sí que se me ha ido fuera! ¡Quita! ¡Vamos! 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 Una bajita normal para acabar la partida. ¡No voy easy! También ahí lo podría haber tirado con más ideas. ¡Va a ver si! ¿Veis? Esto es más raro cuando pegan rebotes así. Venga por aquí. Espero que tenga el brim por aquí detrás. ¡Justo! ¡Joder macho! Hay una ventaja que hace que los tomajados se te recarguen solos. No sé. Creo que no la tengo puesta. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Me han puesto que no puedan pegar los rebotes? ¡Vamos! ¡Se me ha caído la que te lo pides sin un pie! ¡Vamos! ¡Va a estar uno de sí! ¡Yesone! ¡Venga! ¡Ahí le tengo que dar a uno! ¡No le he dado! ¡Venga! A ver si vienen por medio y le pego a una cross. Aunque sea que habría sido mucho mejor que un rebotito. Por aquí por medio. Mira me ha quitado la pistola. Me ha quitado la pistola y ahora van a la pistola. Vamos a ver. Por aquí detrás me tiene que venir. Me tiene que venir por aquí detrás. ¡Madre mía! Como ha rebotado ahí. Ha pillado una pipetita y ha pillado por la puerta. ¡Ahí! Esto tiene que dar. Señor, si no da esto, me muero. Claro, ese ya era más que obvio, ¿no? Bueno, vamos a ver. No se va a ver la kilta, obviamente. Pero, joder, molaría que en resanalizada al menos pusieran una opción de que la última baja sea la última que haces. Se va a ver una mejor jugada, no sé cuál es. Pero vamos, algo sin más. Vamos a ver si por lo menos el último Tomahawk que tiro se ve el lanzamiento. Se ve el recorrido del Tomahawk. Ni eso. Ah, bueno, mira. Por lo menos sí que se ve el recorrido del Tomahawk. La última baja. Bueno, pues iremos practicando. Ya os digo, si queréis, decídmelo por los comentarios. A ver si podemos hacer alguna serie como antiguamente antes de perder que ganar sin estilo. Jugando contra todos y intentando hacer la última killcam. Y yendo luego a Molokine para ver el recorrido del Tomahawk. Una noche y ninguna cross en este vídeo no lo vamos a hacer. Pero lo haremos próximamente. Así que nada, gracias a todos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.